Buenos días, hoy os traigo un tutorial de una cascada invertida, es decir, en vez de tirar del tirador hacia abajo y que salgan los portafotos, lo que hacemos es empujar hacia arriba. Esta cascada la voy a hacer oculta. Una amiga me ha pedido que por favor haga un tutorial de esta cascada y como estoy haciendo un álbum de bebé que está quedando precioso, en breve lo veréis en el canal, pues he aprovechado a hacerla. Así que vamos a ello. Ya veréis que es muy fácil, no necesitamos más que una cartulina larga, bastante larga. Luego vemos la medida que necesitamos de largura. Para la anchura lo que tenemos que calcular es el tamaño de nuestro portafotos. Yo lo voy a hacer para fotografías de 10x15. Por lo tanto necesito un portafotos que mida 10,5x15,5. De esta manera conseguiré que al poner la fotografía me quede un marquito blanco alrededor que queda muy bonito. De altura he decidido que en vez de poner 10,5x15 lo voy a hacer más largo. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo troquelar la parte de abajo y quedará así de bonita. Otra opción es hacerla aún más larga para decorar en la parte de abajo con algún papel decorado bonito. Así se ve la fotografía y abajo un poquito de papel decorado. Esto lo dejo a vuestra elección. Lo único que tenéis que tener en cuenta es la altura de vuestro portafotos de cara a hacer aquí el primer pliegue. Yo calculo la altura de mi portafotos más un poquitín más, no sé, aproximadamente medio centímetro o un centímetro más. Entonces, mi portafotos mide 12 centímetros de alto. Así que aquí he dejado unos 13 centímetros. He hecho ahí el primer pliegue. Y a partir de ahí, cada un centímetro he hecho cinco pliegues más. Hay que marcarlo muy bien con la plegadora, asegurándonos siempre que queda perfecto, tanto de arriba como de abajo. Poner. Tenemos que hacer tantos pliegues como fotografías queramos poner. Yo quiero poner cinco. Entonces, aquí irá la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Ahora, desde el último pliegue, lo cierro y así calculo la altura que necesito. Yo dejo también, como antes, pues medio centímetro más hasta el primer pliegue para que quede un poquito logado. He hecho un pliegue y, como veis, un segundo pliegue medio centímetro después. Esto lo hago porque aquí dentro van a ir todos los portafotos con las fotografías. Pensad que si hay cinco portafotos, caben una fotografía por este lado y otra por aquí. Por lo tanto, es mucho volumen. Así que hay que dejarle espacio para que esto después cierre perfectamente. Si quiero que la cascada quede oculta, después del último pliegue, doblo la cartulina y calculo para que no se vea absolutamente nada. Sería cortar un poquito más arriba de donde yo lo he hecho. Lo que pasa es que yo no la voy a hacer oculta del todo. La voy a cortar más o menos por aquí para que quede por la mitad aproximadamente. Luego lo veré. Entonces no corto este papel todavía hasta decidirlo. Ahora, en la parte central, lo que he hecho ha sido marcar a dos centímetros y medio a cada lado. Y ahí le realizo un corte desde el primer pliegue hasta el primer pliegue de abajo. Cogemos una cartulina larga de aproximadamente cinco centímetros de ancho. Y tiene que tener como mínimo el doble de nuestra anchura más tres centímetros más. Ya que esto tiene que venir por aquí. No la ajusto mucho, ¿vale? Dejo un pelín holgado y lo marco para hacer ahí el pliegue. No tiene que quedar muy preto porque así subirá y bajará más fácilmente. No tiene que quedar muy preto porque así subirá y bajará más fácilmente. Hay que asegurarse que sube y baja perfectamente. Lo que tengo que hacer es decorar la parte de arriba. Vale, fijaros de cómo queda esta cartulina, ¿vale? Para que no la hagáis al revés. Aquí queda oculta. Es este lado, el que queda la cartulina arriba. Si queréis, decoráis también la parte central. Es mejor pegar esto antes de colocar esta tira, ¿vale? Pero si lo hacéis después como yo, aseguraros que no la pilláis, ¿vale? Que el papel decorado queda pegado por debajo para que esto pueda continuar haciendo el movimiento. Lo de arriba tampoco es necesario decorarlo porque lo máximo que va a subir es hasta aquí, que es el último pliegue. Entonces, esto es lo único que se va a ver. Así irá bajando hasta aquí. Damos pegamento en toda esta cartulina. Y lo pegamos de forma que no se vea. Aquí. Esperamos a que se seque bien. Es importante hacer el pliegue en ambas direcciones para que después haga mejor el movimiento. Ya está. Ahora simplemente tenemos que colocar los portafotos. Así que necesito 5 cartulinas de 12 centímetros de alto por 15,5 de ancho. Y ya está. Gracias. Al pegar la cartulina lo tenemos que colocar justo en el borde y hay que asegurarse que en los laterales está recta. Gracias. La decoración es opcional, yo he decidido poner en la parte de arriba un marquito, lo he troquelado, si no tenéis troqueles lo podéis hacer a mano perfectamente. Y bueno, lo he decorado con una cartulina azul y lo he colocado encima. Ahora tenemos que aplicar pegamento solamente en la parte central. En los laterales no, porque si no, no podrás subir la cartulina que mueve los portafotos. Gracias. 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 Gracias.